Voy a dar lo que entiendo es mi versión de lo que ocurrió en el caso Kelly Martínez Backslash Esmeralda Ridge. Ustedes recordarán que lo primero que se dijo fue que se trató de un proceso de irrupción que salió mal, unas pastillas. Luego el Inasif habló de que lo encontrado en el vientre de ella, sobre todo en su sistema reproductor, revelaba una especie de sangría que se habría dado producto de un desgarre y que el mismo tuvo como origen o causa una, digamos, una actividad íntima intensa. Luego vino el abogado de la familia poniendo eso en entredicho. Luego el mismo Inasif hablaba de que tras auscultar en las partes de él, en su zona erógena, no se encontró ningún tipo de lesión anatómica, lo cual es totalmente contradictorio al informe anterior que revelaba que ella había sido víctima de una actividad erótica o íntima intensa, porque se supone que él como tal tenía que tener físicamente alguna prueba, alguna lesión, por mínima que sea, pero ni siquiera eso se encontró. Entonces queda el tema aquel de la irrupción y las pastillas en el aire, pero finalmente uno escucha las notas de audio de ella y hay dos versiones. Por una parte ella misma habla de que tuvo un encuentro íntimo con él, pero también habla de unas pastillas. Dicho todo esto, vamos a pasar entonces a recomponer el asunto y dar lo que entendemos es nuestra versión, es decir, la versión de lo que entendemos ocurrió, pero ustedes en la cajita de comentario también pueden disquepar, ustedes pueden también opinar en consonancia o pueden emitir quizás una opinión diferente o sacar a relucir algo que se le esté escapando a todo el mundo, incluso a este servidor. Miren, dado que ese tipo de relaciones de cara a ella, tomando en cuenta su edad, es el tipo de relaciones idílicas, entiéndase, los primeros amores de un ser humano. Si usted es hombre, trate de hacer memoria y de recordar cómo usted idealizó a sus primeros amores en su vida, ¿no? Naturalmente caerá en cuenta de manera rápida que en efecto usted con el paso de los años ya dejaba de idealizar. En el caso de las mujeres es lo mismo, pero se pudiera decir que más intenso. Podemos concluir que una muchacha, sí, una muchacha de apenas 16 años, estaba aún en esa fase en la cual se trata el acercamiento con el sexo opuesto de manera idílica. Esto le da una pizca de, si se quiere, de fascinación al asunto que raya, digamos, en los cuentos de hadas. Por más conectados que estemos, por más tecnología que haya, aún el ser humano sigue sintiendo eso de esa manera. Y aquí viene esto. En efecto, ese proceso de teledirigir al otro, sobre todo cuando se trata de un mayor de edad con respecto a un menor, bueno, pues, se da explotando precisamente el tratamiento idílico. Para ella, este tema con él entraba en ese rango. Pero para él, con toda seguridad, era un factor más. No era esta la primera fémina con la cual él tenía esa interacción, digo, en ese rango de edad. Y hay un factor clave que, en efecto, nos ha pasado a todos por los ojos y por las narices y que es revelador. El hecho de que él esté en compañía de su primo y de otras amiguitas de la escuela. Confirma lo que ya dije antes, pero también confirma, y aquí es donde viene la revelación. Y es por eso que yo me caso con la versión que estoy compartiendo ante ustedes ahora. Pero antes, recordarles que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos convencionales a un 20%. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Y también recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con su Agarra 4, pegando solo cuatro números, invirtiendo 20 pesitos en el Agarra 4 de Lotedon. Miren, ese dato, señores, es, oigan bien, el primo y las amiguitas. ¿Qué me da eso a mí? Una negativa. ¿Pero de quién? De ella. Por la razón que sea, en medio del cuadro idílico, viene el shock de enfrentarse a algo no deseado. ¿Y qué es eso no deseado? Un embarazo. El mismo elemento que te da placer y que se supone que te da cariño y amor, es el mismo que te lleva a encontrarte en una situación que tú no querías. Eso para cualquier ser humano produce una disonancia cognitiva que te aturde. Y al aturdirte, te impide a su vez juzgar las cosas con sangre fría. Esa muchacha estaba en medio de un drama. Sí, se trataba, como yo entiendo, de un embarazo. Y ya estoy convencido de eso por sus audios. Entonces, aguanten que esto se pone bueno. Bueno, ella estaba en medio de eso. Y a su vez tenía una indecisión. No sabía qué hacer. No había tomado la decisión. Pero él quería resolver ese problema ya. Quería que ella tomara la decisión que estaba en su mente y en su vientre. ¿Qué es lo que él hace? Queriendo rehuir su responsabilidad y fallando al deber moral. Bueno, él lo que hace es que pisa el acelerador de la manipulación. Y se dice, tengo que hacer que ella tome esta decisión. Aquí están las pastillas. Solo falta que ella las tome. Pero él sabe o entiende que ella siente más por él que lo que él siente por ella. Eso le da una situación de ventaja. En las relaciones sentimentales, siempre pierde aquel que quiere más. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, la seduce con el tema aquel. Recuerden lo que dije, lo idílico. Tiene intimidad con ella para bajar sus defensas. Eso es clave psicomocionalmente. Tus defensas, hombre y mujer, tienden a bajar inmediatamente después de una relación íntima. En efecto, la lleva entonces a tener esa relación íntima. Y después ya ella con sus defensas bajas, es que la induce a tomar las benditas pastillas. Digo esto atando cabos, porque tanto la versión de la intimación está en su voz. Pero a su vez, la versión de la ingesta de las pastillas también está en su voz. Señores, ambas cosas ocurrieron la misma noche. Él la sedujo, tuvo intimidad. Ella naturalmente bajó sus defensas. Y ya con sus defensas bajas, se tornó más endeble, más voluble. Y él la hizo tomarse las benditas pastillas sin drama. Porque era una proposición que se hacía inmediatamente después de una prueba de equivalencia de sentimientos, de él hacia ella. O al menos eso le hizo creer el profesor de matemática. Yo había dicho que el primo y las amiguitas eran vitales en todo esto. ¿Y por qué? Porque dado la negativa de ella, lo que él hizo fue llevarse al primo y a las amigas para producir presión social en ella. Quizás las amiguitas no sabían exactamente a qué él la iba a inducir. Me refiero a las pastillas. Pero con toda seguridad, el primo sí. ¿Qué fue lo que él hizo? Los indujo a todos a crear un contexto social inmediato en el cual ella entendiese que ellos todos le estaban dando el beneplácito a él de cara a lo que le iba a proponer a ella. Entiéndase que los llevó y los convocó como un mecanismo de su gestión social para que también ella se redujese. Para que su voluntad fuese domada. A través de la presión social. Por eso digo, la presencia de ellos allí es clave y reveladora. Fue él que las llevó. Fue él que las convocó. Y al primo también. Para esos fines. Lo que sería interesante determinar es cómo se da eso de que cuando él vuelve, vuelve a la casa con las amiguitas. Porque con toda seguridad, determinar eso nos llevaría a una parte de la narrativa aún no conocida. Es como cuando usted va buscando algo ya tiene varios factores revelados pero hay uno que usted sabe que hay un hoyo y cuando usted va atrás ese sorpresa que usted descubre que sabía apenas el 25% o menos de todo cuanto había ocurrido. Y es ese diminuto hoyo cuando usted mete la mano y jala que se lleva todo de paso donde se descubre entonces el cuadro completo. Me temo que responder esa pregunta. O sea, ustedes se fueron. Se fueron para la playa. Después volvieron. ¿Saben qué? A mí me da la impresión de que él dejó al primo con las muchachas en la playa y se fue con ella. Y después fue por el primo y por las muchachas que estaban en la playa. Me da esa impresión. Señores, en síntesis se dieron las dos cosas. Hubo intimación y hubo ingesta de las pastillas. La intimación vino justamente antes para manipularla aún más hacerla más endeble que rebajase sus mecanismos de defensa que se tomen las pastillas. Pero la presencia del primo y las muchachas obedecía a un mecanismo de su gestión social para que ella se sintiese en un escenario en donde se percibía que todo cuanto él hacía era lo correcto porque ya de antemano contaba con la aprobación del primo y las demás alumnas. Solo quedaba ella. ¿Y quién era ella para oponerse a la corriente del momento? Cuando se da el tema de la intimación es donde ella está más proclive a aceptar la propuesta de tomarse las benditas pastillas. He sintetizado lo que en estos minutos he narrado para todos ustedes. Esta es mi versión de los hechos. Lo que entiendo que ocurrió lo comparto ante ustedes. Son a su vez libres de opinar en la misma dirección de aportar nuevos detalles o simplemente pues no consentir lo que acaban de escuchar. Señores, recuerden que tenemos nuevo programa, nuevo proyecto. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González. Tienen su propio canal de YouTube. Tú puedes entrar ahora mismo La Quinta Pata. Hablan de todo pero no como todos. Política farándula, temas de la cultura pop, temas cotidianos, en fin. La Quinta Pata, la nueva propuesta de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neodisantos donde se cae el show y cuál se me queda o Terradar 3.0 gracias a la atención que durante todo ese tiempo ustedes han venido prestando a nuestro trabajo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. y les ponemos en contacto